Desde la columna de las águilas, donde vienes al carácter Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví, sé un lucero que lloraba Un lucero que lloraba por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la nieve está escondida Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Entonces me transformé en paloma mensajera Alto muy lejos se escucha tu llanto Alto muy lejos se escucha tu llanto Alto muy lejos se escucha tu llanto Cuando volaba 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 muy lejos se escucha tu llanto En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos En la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto ¡Gracias!